Mi nombre es Germán Samanillo, soy el responsable de uno de los cuatro proyectos que ofrece la Facultad de Ingeniería y en mi caso el trayecto de oficio superior es en protecciones de sistemas eléctricos industriales. Básicamente son ocho cursos que duran el mínimo 16 horas, el máximo 40 horas, con una carga práctica muy fuerte, carga teórica menor y está orientado a aquellas personas, trabajadores que están en pequeñas pymes, industrias, empresas dedicadas al mantenimiento eléctrico en protecciones o en circuitos de protecciones. La idea es tratar de aquellas personas ya idóneas, reforzarle el tema de las protecciones eléctricas. Estos cursos, si bien son presenciales en la parte práctica, pueden a algunas personas idóneas rendir las equivalencias y se les puede dar el certificado. Y no es necesario que hagan todo el trayecto, es decir, los ocho cursos, pueden hacer algunos que les interese. Gracias por ver el video.